Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá No quiero perder lo que queda Seremos miles Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá No quiero perder lo que queda Fade away Feel me slowly fade away As far as the pain will take me Every day, I feel time Slipping, passing, skimming by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away As far as the pain will take me 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 All the pain will take me Give myself another day Give myself another day Every day, I decide if we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me eternal life Showing me eternal life The sign will take me If I didn't see the signCHFort As far as the pain will take me As far as I can As far as the pain will take me ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.